El Ministerio de Cultura les dan el más caluroso saludo de bienvenida al acto de instalación de la Mesa Académica Nacional en calidad de miembros del Comité Académico de las actividades que se desarrollarán durante el próximo año en conmemoración del año de Manuel Zapata Olivella, año 2020. Presentamos un saludo a los siguientes miembros de la Mesa Nacional. Carmen Inés Vázquez Camacho, Ministra de Cultura. Diana Patricia Restrepo Torres, Directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Alfonso Múnera Cabadía, Docente del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, quien está aquí en Santiago de Cali en representación del señor Rector de la Universidad de la que proviene. Mauricio Javier Burgos Altamiranda, Jefe del Programa de Español y Literatura, en representación también del señor Rector de la Universidad de Córdoba en Montería. William Mina Aragón, Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Sergio Antonio Mosquera Mosquera, Docente de la Universidad Tecnológica del Chocó. Julio Olaricé Regui, Perdón, Escritorio Docente de la Universidad del Norte de Barranquilla. Luis Carlos Castillo Gómez, Docente de la Universidad del Valle. Igualmente, extendemos un saludo especial a nuestros invitados en este acto de instalación. Por el Ministerio de Cultura, el señor Director de Poblaciones, el doctor Luis Alberto Sevillano. Por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, el señor Director del Programa de Inclusión para la Paz, Doctor Hugo Arley Tobar Otero. Por la Universidad Tecnológica de Pereira, el señor Director de Postgrados, Profesor César Valencia Solanilla. Por la Cámara Colombiana del Libro, la señora Coordinadora de Convenios, la doctora María Juliana Molina Restrepo. Muy especialmente, contamos también con los familiares del escritor Manuel Zapata Olivella, Harlem Zapata Pérez, hija del escritor, Catalina Gómez Zapata, nieta del escritor, las sobrinas Edelmira Elena Zapata Suárez y María Melisa Zapata Suárez, y el señor miembro de la familia Javier Gustavo Gómez Rodríguez. El sobrino del escritor Arnoldo Palacio, señor José Venancio Palacios García, se excusó de asistir. Los docentes de la Escuela de Estudios Literarios, los profesores Juan Julián Jiménez y Héctor Fabio Martínez. El docente del Departamento de Historia, el profesor Mario Diego Romero Vergara. El docente de la Escuela de Música, el profesor Alberto Guzmán. El señor Director de la Escuela de Artes Escénicas, profesor Héctor Fabio Salomón Pinilla. Así como todas y todos los estudiantes del Doctorado en Humanidades, en la cohorte de Sociedades Culturas Afro-Latinoamericanas, la segunda cohorte de este doctorado. Para dar inicio a la Mesa Académica Nacional, invitamos al señor decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, el profesor Darío Henao Restrepo. Es para que quede el registro, la cámara está ubicada al lado de aquí. Bueno, a la señora Ministra de Cultura, Carmen Vázquez, a los miembros de la Mesa Nacional de las Universidades, con las cuales hemos iniciado este proyecto de celebración del centenario de nacimiento de Manuel Zapata Olivella, a los estudiantes e investigadores de varias universidades, a mis estudiantes del doctorado de la Universidad del Valle, a los familiares de Manuel que nos han acompañado ya esta es la segunda vez que están en Cali. El año pasado estuvieron en el simposio para las huellas de Manuel y a todos los que han hecho posible esto, al equipo del CBI coordinado por la ingeniera Magdalena Castro, a todos los estudiantes que colaboran en esta labor. Este es un esfuerzo que creo se merece el legado de Manuel y se merece este país, sus gentes. Yo quiero simplemente abrir esta sesión que tiene un orden del día muy preciso y comunicarles que la señora Ministra va a pronunciar las palabras de instalación oficial de esta Mesa Nacional. Vamos, acto seguido, a firmar una breve declaración de la Mesa Nacional y el Ministerio de Cultura que se integra con una agenda que vamos a definir a finales del próximo mes de noviembre y por supuesto son muchas las cosas que de aquí en adelante van a surgir en este proceso de celebraciones. Nosotros seremos los que llevamos la batuta, dijéramos, en los proyectos grandes, pero en muchas regiones del país, en muchas universidades, en muchas instituciones van a haber pequeñas celebraciones de carácter académico o cultural a las cuales nosotros queremos también ofrecerles muchos de los materiales o de las investigaciones o el tema, por ejemplo, de la filmación de televisión o las obras completas o todo el aparataje crítico que hemos recogido durante muchísimos años, no solamente de investigadores colombianos, sino también de investigadores de muchas latitudes del mundo. Por tanto, se trata de un trabajo colectivo y por eso saludamos en nombre de la Mesa que ha venido trabajando con las universidades que van a firmar inicialmente esta declaración. Agradecemos muchísimo y recibimos pues con mucha alegría el poder trabajar conjuntamente con el Ministerio de Cultura y con la doctora Carmen Vázquez y algunas de las instituciones nacionales que tienen a su cargo el ministerio, como la Biblioteca Nacional de Colombia, como el Instituto Caro y Cuervo, que ya desde hace más de dos años nos viene prestando su apoyo y respaldo, no solamente técnico, sino financiero. Y otras instituciones que seguramente podemos vincular, como el Ministerio de Cultura y de Educación, que podría ayudarnos en algunas cosas de lo pedagógico para los colegios y entidades internacionales. Yo creo que también ese es un esfuerzo que queremos hacer, aprovechar que esto tenga una dimensión no solamente nacional, sino también internacional. Entonces, señora Ministra, como hay que venir hasta acá, le cedo la palabra para que usted nos pronuncie la instalación de este seminario y acto seguido, después de las palabras de la señora Ministra, pues haremos la afirmación de la Declaración Nacional de la Mesa y el Ministerio. Gracias. Bueno, un saludo muy especial para todos, para la familia de Manuel Zapata Olivella, a todos los académicos que nos acompañan, los funcionarios del Ministerio de Cultura, a todos los amigos que se han hecho presentes en este día tan especial. Pues, hace un rato ya veníamos hablando con el profesor Darío de la importancia de la declaración del año centenario de nuestro escritor Manuel Zapata Olivello y desde el primer día que hablamos del tema, decidimos que era muy importante articularnos y trabajar juntos. Yo tengo que reconocer y valorar el trabajo que han venido haciendo las universidades públicas, creo que ha sido maravilloso lo que han hecho hasta ahora. Gracias a ustedes, la decisión fue mucho más fácil para el Ministerio. fue de un comienzo muy claro el profesor Darío en lo que teníamos que hacer para 2020 y el Ministerio, la respuesta siempre fue positiva de la importancia de estar con ustedes trabajando en este tema, y la importancia del reconocimiento merecido para nuestro escritor. Y creo que el resultado de este trabajo que ustedes han venido haciendo por más de un año, año y medio, se vio esta mañana, con un excelente momento que vimos hoy, de instalación y de declaración del año 2020. Inspiradoras todas las intervenciones de los profesores que estuvieron ahí, de los académicos nos hicieron rememorar a ese hombre maravilloso que todos llevamos en el corazón y en la mente. Y si eso fue esta mañana, imagínense lo que podemos hacer en 2020, todos juntos y articulados. Por eso, simplemente para instalar la mesa, quiero decirles que la Biblioteca Nacional, como se los dije esta mañana, el Instituto Caricuervo y la Dirección de Artes, pero además también quiero que la Dirección de Poblaciones del Ministerio se involucre mucho, hagan parte de la Mesa Nacional. Y por eso la declaración que tenemos aquí, porque la idea es trabajar conjuntamente Ministerio de Cultura y Mesa Nacional. Tendremos muchísimas actividades, pero es muy importante que en esta mesa las tengamos claras y las definamos. Definamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, para hacerlo de la mejor manera y por supuesto juntarnos para que financieramente podamos lograr los objetivos que nos diseñemos para nuestra conmemoración del 2020. Así que, sin más, yo simplemente quiero decirles que doy por instalada la Mesa Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, y acto seguido vamos a firmar la declaración de la Mesa Nacional Año Zapata Olivella y el Ministerio de Cultura. La Mesa Nacional Año Zapata Olivella y el Ministerio de Cultura, en sesión desarrollada el 25 de octubre de 2019 en la ciudad de Cali, declaran a la opinión nacional que, en las horas de la mañana, con la presencia de la señora Ministra de Cultura, doctora Carmen Inés Vázquez Camacho, la gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, doctora Dilian Francisca Toro, el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, Tarihuenao, y representantes de las universidades de Cartagena, Cauca, Tecnológica del Chocó, Tecnológica de Pereira, Córdoba y Valle, lanzaron oficialmente el 2020 como el año Manuel Zapata Olivella. Segundo, que el Ministerio de Cultura se integrará a la Mesa Nacional establecida por el conjunto de universidades públicas para el desarrollo de una agenda de trabajo que permita hacer conocer a la sociedad colombiana las extraordinarias contribuciones en los campos del pensamiento socioracial, cultural y literario, entre otros, de Manuel Zapata Olivella, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tercero, que la Mesa Nacional Año Zapata Olivella se sesionará con la participación del Ministerio de Cultura el 25 de noviembre del 2019 o 25 o 29, estamos ahí por cuestiones de agenda porque tiene consejo de ministro, la señora ministra entonces podría ser el 29, que es viernes, entonces lo cambiamos. En el recinto de la Universidad de Cartagena. Cuarto, que la reunión de la Mesa Nacional con el Ministerio de Cultura se acordará, en la reunión se acordará una agenda de trabajo que se desarrollará a lo largo del año 2020 para resaltar la vida y la obra de Manuel Zapata Olivella como un ejemplo para la sociedad colombiana y latinoamericana. Y quinto, la Mesa Nacional destaca las contribuciones del Ministerio de Cultura en la Organización del Año Zapata Olivella que en cabeza de la señora ministra Carmen Inés Vázquez Castaño mostró desde un principio el interés por participar activamente en la organización de estas efemérides. Se firma en la ciudad de Cali a los 25 días del mes de octubre de 2019 Carmen Inés Vázquez y por la Mesa Nacional Darío Henao Restrepo, Luis Carlos Castillo, Alfonso Múnera, Sergio Antonio Mosquera, Mauricio Javier Buzgos, William Mina Aragón. Entonces procedemos a hacer la firma con la señora ministra. Gracias. 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 Bueno, así se firma este documento compromiso de trabajo con las universidades públicas y el Ministerio de Cultura para adelantar las actividades en la mesa amplia conmemorativa del centenario de Manuel Zapata Olivella, el año 2020, el año Zapata Olivella. Bueno, a continuación presentamos una vez más al profesor Darío Benado Restrepo, quien nos dará cuenta detallada de las distintas actividades y de las distintas intenciones de desarrollo de trabajos alrededor de la obra de Manuel Zapata Olivella. Un trabajo amplio, con presentaciones, con publicaciones, con reedición, con la realización de documentales. Entonces, los dejamos con el decano, Darío Benado Restrepo. Bueno, yo voy a ir llamando cada uno de los colegas de la mesa nacional que vienen encabezando distintas actividades dentro de esta programación del año Zapata Olivella. En primer lugar, quiero un pequeño informe de nuestro editor general en la Facultad de Humanidades Pacífico Avellamillam, que ya ha conversado con la familia de Manuel, con Harlen y con Gustavo, su yerno, alrededor de la publicación. Bueno, es muy breve, simplemente mostrarles que hemos venido haciendo ya hace más de dos años un trabajo editorial con la obra de Manuel, que ha consistido en primero escanearla, buscar dónde están, quién la publicó, cómo está el tema de derechos, para que con la familia acordemos sobre bases reales y precisas la publicación. Hemos pensado inicialmente en proponer la publicación de la obra, digamos, como en tres jornadas. No se puede sacar todos los 23 volúmenes. Entonces, estamos trabajando ya para tener listos el otro año ocho volúmenes. La primera fase de la obra de Manuel, hasta el gran libro de ensayos, el hombre colombiano. Después entraríamos en la ensayística, en otras obras. Y la última fase serían las grandes obras de Manuel, hasta Changuel Gran Putas. Y obviamente hay un Ixao que está inédita, que hay que ver con la familia este tema. Ellos tienen unos intereses que son respetables, pero ese es el proyecto. Entonces, el Pacífico Abella les va a mostrar muy brevemente este trabajo, que es un trabajo dispendioso, dispendioso, juicioso, y en el que también hemos empezado a contactar a varios de los prologuistas, o los que van a ser, llamándolo de otra manera, los estudios introductorios a esa obra. Por ejemplo, el profesor Luis Carlos Castillo tiene un bello ensayo sobre el hombre colombiano. Estará ahí el profesor William Mina, que ha venido trabajando mucho el pensamiento de Manuel, pues estarán en uno de los volúmenes de ensayos de Manuel. No sabemos si los hacemos separados o en un solo volumen. Eso está por decidirse en términos editoriales. El doctor Múnera Cabadía, pues como cartagenero, entonces él quiere hablar de hacer el prólogo a Chambacú Corral de Negros, Itán, que es doctor de nuestra facultad. Está haciendo un trabajo muy lindo sobre He Visto la Noche. Y así, no los voy a nombrar todos, hay algunos investigadores extranjeros, hay brasileños, gente del Caribe o de los Estados Unidos, que han hecho tesis doctorales, a los cuales también queremos invitar. Y además, vamos a hacer un volumen, si no en cada obra, de la recepción más importante que ella haya tenido. Eso también lo tenemos que definir de acuerdo al volumen que tenga la recepción de cada obra. Por ejemplo, ya a Changüel Granputas hay que hacer un libro exclusivamente para la recepción de Changüel Granputas. Ahora, la alternativa más viable es que en vez de hacer libro, lo vamos a colocar en la página web Zapato Olivella. O sea, van a quedar a disposición todos estos artículos, ensayos, tesis sobre Manuel. Y hay que entrar también a hacer convenios con universidades, con autores, para que nos faciliten, nos autoricen colocar esos materiales en una web en donde puedan quedar de libre acceso. Y cualquier investigador los pueda utilizar para trabajos posteriores. Buenas tardes a todos, a la señora ministra, a los profesores de las universidades públicas presentes, al decano de la facultad, a todos los docentes y asistentes a esta instalación de la Mesa Nacional del Año Manuel Zapata. En cuanto a la edición de las obras completas, algo que tenemos que tener claro es que es un proyecto que estimamos se va a llevar unos diez años. Eso es fruto de la complejidad, de la diversidad y de la extensión de la obra que Manuel hizo a lo largo de toda su vida. Manuel no solamente escribió novelas, cuentos, relatos, libros de viaje, teatro, ensayos, prólogos, artículos de prensa, sino que realizó una actividad cultural intensísima tanto en la televisión como en la radio del país. tuvo un programa en Zutatenza durante varios años, es extensa la labor que hizo allí e intensa también. Hizo guiones de televisión, documentales, guiones de películas. Toda esa labor de rescatar los archivos, de encontrarlos, pues va a ser una labor colectiva en la cual la mesa va a tener mucho trabajo, todos los equipos que debemos de conformar para que colectivamente completemos el registro de la obra, porque hasta ahora el registro que tenemos es escaso. Hay menciones en entrevistas, en artículos de Manuel, de Rafael Perea, de José Luis Díaz Granados, de obras de Manuel que no se conocen, es decir, que no sabemos de su existencia. Hablábamos con Harlen hace un rato, por ejemplo, de una filmación del Bolívar Descalzo, cuyo guión no está, o si está no sabemos dónde. Hablábamos de un programa, de una serie de televisión que llamó Tierra Amarga, que tampoco tenemos que buscarle el guión. Está la filmación en manos del Patrimonio Fílmico Nacional. Entonces, esa es una labor extensa, intensa, que va a requerir el acompañamiento de todos ustedes. Tenemos noticias, por ejemplo, de siete u ocho obras de teatro, de las cuales hay conocidas exactamente tres o cuatro. Es decir, hay una labor de archivo, de rescate, de escarbar, que va a requerir el concurso de todos ustedes y vamos a acudir a todos ustedes para completar este trabajo. Hasta ahora estamos arrancando, estamos arrancando con las primeras obras, con Tierra Mojada, con He Visto la Noche, digitalizándolas a partir de las primeras y a veces únicas ediciones que se han hecho de la obra para continuar progresivamente en esa labor de profundización y de ir organizando, pues, intensamente toda la producción intelectual y artística de Manuel. Hay un trabajo adelantado que han hecho los proveedores William Mina y Alfonso Múnera, que han permitido publicar una buena parte de la labor ensayística en cuatro tomos exactamente, uno de ellos publicado con el Ministerio de Cultura en la Biblioteca Afrocolombiana, los otros tres que ha publicado por iniciativa el profesor William Mina, que son ya una contribución valiosísima a este rescate de la obra completa, más la labor colectiva, pues, que se ha desarrollado a lo largo de los años y el esfuerzo que Manuel Envida desarrolló también luchando por la publicación de sus obras en Colombia y fuera de ella. Entonces, la noticia es que estamos ya en esa labor, que hemos adelantado ya algunos pasos importantes y la solicitud es que requerimos de la contribución de todos en esta labor, porque este es un esfuerzo que requiere en verdad del trabajo colectivo para sacarlo adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay un proyecto que es muy importante para lo que pretende esta celebración, que es la muestra de cine africano y latinoamericano. Tenemos un convenio de colaboración con el FECAT, que es el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tanger, que dirige Manel Cignero, que estuvo acá, y ellos han decidido invitar a Colombia en mayo, que es el país invitado a la muestra, dijéramos, de cine afrocolombiano. Yo estaba en dos oportunidades, el año pasado llevamos tres películas colombianas y fueron muy bien recibidas por los directores y los asistentes de cine africano. Yo voy a llamar a un hombre que está dedicado al cine, está en un programa de la Universidad Autónoma, pero está en nuestro doctorado, que es Juan Carlos Romero, que nos va a contar brevemente de qué se trata el festival, que inicialmente empieza como una muestra y que la idea es que pueda tenerse un festival en esta región, entre Cali y Buenaventura, para los próximos años, en circuito con otras ciudades del país, Cartagena, Quibdó, Montería, Popayán, bueno, donde tengamos respaldo organizativo, podemos llevar la muestra de este festival. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes, pues muy grato que el cine también sea una de las actividades que le permitan a la cultura colombiana conocer la dimensión de un autor tan prolífico como Manuel Zapata Olivella. Entonces, esta primera muestra de Afrocine tiene como interés precisamente abrir un diálogo muy necesario en el campo de la cinematografía colombiana sobre la posibilidad que tenemos nosotros de identificar ciertas similitudes, ciertas analogías culturales que existen y que a través de una expresión tan particular y tan poderosa como la cinematografía podamos constatar. Entonces, lo que se está proponiendo es una primera edición de una muestra de Afrocine. Esta condición de muestra es fundamentalmente ese hecho inicial de poder conocernos y de poder compartir, digamos, como una pequeña tradición, por así decirlo. Entonces, por eso tiene esta característica y hemos… todavía no hemos definido el nombre, pero creemos que podría acercarse a algo como Policromías de África y Colombia. Entonces, como antecedentes tenemos obviamente la Declaración del Diseño Internacional Afrodescendiente de la UNESCO en el 2015-2024. Creemos que desde esa perspectiva hay, digamos, la necesidad que hagamos, digamos, como la posibilidad de hacer esa sumatoria de obras, de expresiones, de inquietudes culturales y a través de las mismas poder definir como ciertas posibilidades que tenemos de difundir, no solamente trabajos específicos, sino un aspecto más amplio que es el aspecto cultural. Entonces, están los antecedentes de los seminarios y está obviamente esta oportunidad que estamos aquí reunidos de la Declaración del Año Manuel Zapata-Olivella. ¿Qué objetivos tenemos? Pues la cinematografía colombiana pasa por un muy buen momento, es el momento de una fase de internacionalización de nuestro cine y para que ese proceso surta efecto es necesario abrir un diálogo muy amplio entre las diferentes formas como las otras comunidades han retratado audiovisualmente sus historias. Entonces, creemos que un acercamiento audiovisual entre nuestras cinematografías y las cinematografías africanas nos va a permitir dar ese primer paso tan necesario a 12 pasos de la ley del cine, que es muy importante para nosotros. Bueno, la difusión y la posibilidad que tenemos nosotros de plantear discursos alternativos en la cultura cinematográfica colombiana es muy importante. Ya sabemos el poder y la presencia de las exhibiciones comerciales, pero también necesitamos, tenemos un remanente muy grande de formación de públicos y la formación de públicos en el cine es un aspecto crucial para los desarrollos culturales de nuestras distintas comunidades. Entonces, llevar este tipo de películas a las ciudades en donde se va a desarrollar el año va a ser una forma también de aportar a ese proceso de formación. Bueno, fortalecer la vida cultural y artística del Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano necesita urgentemente de muchas intervenciones desde múltiples facetas y por eso queremos proponer que este primer encuentro sea un primer inicio de unas inquietudes muy amplias que se tienen. Ya hablaba de la formación de públicos, que es algo que nos compromete a todos. Dame la próxima, Magdalena. Queremos proponer que a través de estas secciones, son nueve secciones, podemos dar una mirada integral al acercamiento entre la cinematografía colombiana y la cinematografía africana, ya lo dice el profesor Darío, el Festival de Cine de Tarifa, nuestro aliado estratégico muy importante para esto. Tenemos sesiones que arrancan como África y literatura, tenemos una segunda sección que se llama África en femenino, la mujer africana, una tercera sección África en ritmo, músicas afro, una cuarta sección Afro LGTBI, una quinta, la tercera raíz, afrodescendencias, a propósito de los postulados desarrollados por el maestro Manuel Zapata, África en corto, Docu África, Cine en familia y hemos reservado una muestra de cine afrocolombiano. Muy importante difundir este tipo de obras, muy importante poner en discusión a los artistas con su público, en el cine colombiano hay como unas rupturas muy dolorosas. Bueno, se proponen las sedes, como le decía el profesor Darío, de las universidades que están asociadas a nivel nacional al proyecto y también una mirada regional a través de las subsedes que tiene la universidad en Buga, Tuluá y Cartago. Posibles socios de nuestra estrategia, obviamente la Universidad del Valle, el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tanger, Royal Films, estamos buscando que tengamos una parte técnica solucionada y con cierta rigurosidad. Obviamente el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cinematografía, para poder, digamos, tener proyecciones con todas las garantías de los derechos cumplidos y demás. El Canal Regional Telepacífico, que a través de Origin Channel está muy interesado por ver cómo desarrollamos contenidos alternativos para ellos. La Sociedad Portuaria de Buenaventura, la Cámara de Comercio de Buenaventura, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Santiago de Cali. Muchísimas gracias. Bueno, a seguir vamos a tener la presentación de Cartagena, que tiene una propuesta que es quizá con la que el año iniciaría sus labores y en donde aprovecharíamos, creo que estará para ese momento, el lanzamiento del documental de Telepacífico, que ya parece que tiene un nombre, se va a llamar Zapata del Gran Putas. Bueno, listo. Muy rápidamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos el Gran Congreso en octubre aquí en el Valle. Entonces, vamos a hacer una serie de actividades a lo largo del año y una actividad que queremos hacer en Cartagena como parte de todo este impulso de la Mesa y del Ministerio de Cultura es no dejar pasar desapercibida la fecha en la que se cumplen los 100 años, que es el 17 de marzo. Entonces, el 17 de marzo vamos a hacer un seminario internacional en el cual vamos a tener unas mesas de conferencistas del Pacífico, del Caribe colombiano y de algunos expositores internacionales que van a venir. Pero la cosa es mucho mejor porque lo que queremos es tener la experiencia de los dos sitios que fueron fundamentales para la vida de Manuel, Lorica y Cartagena. Entonces, hacer el congreso, el seminario en Cartagena, rendirle ahí tributo y un gran homenaje a Manuel el 17 y el 18 en la mañana. Y el 18 a mediodía en la tarde, después de almuerzo, nos vamos para el Sinú, nos vamos para Lorica y en Lorica vamos a hacer la gran travesía del Sinú, desde Lorica hasta la bahía de Cispatá. De manera que eso lo vamos a organizar como un gran tributo a Manuel. De antemano les advertimos que va a tener un costo muy alto y además vamos a seleccionar con mucho rigor el personal que se va a montar ahí. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, porque tiene que viajar, a la doctora Diana Patricia Restrepo de la Biblioteca Nacional de Colombia, que nos cuente brevemente el plan inicial que, por supuesto, vamos a enriquecer en nuestra reunión de trabajo el 29 de noviembre. Bueno, sí, buenas tardes. Estoy muy complicada de estar acá. Creo que este es uno de los eventos que más lo alegran a uno por lo que hacemos por el país. Con el equipo de trabajo definimos que nos integramos de varias formas, una directamente a la Biblioteca Nacional y la otra a través de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Entonces, como parte del ciclo de conferencias de la Biblioteca Nacional, vamos a hacer dos dedicadas a Manuel Zapata Bolivella. Fuera de eso, tenemos una alianza muy bonita con la Universidad Central para hacer jornadas de lectura silenciosa. Ellos salen leyendo desde la Universidad Central y llegan a la Biblioteca Nacional. Vamos a leer ese día, el 17 de marzo de 2020. Vamos a recordar el día especial con una jornada de lectura silenciosa de una de las obras que vamos a acordar con la Universidad para poder hacer la lectura. Vamos a hacer en la sala que queda en el fondo antiguo un pequeño montaje expositivo de la obra de Manuel Zapata Bolivella, donde vamos a mostrar las primeras ediciones y ejemplares de la revista Letras Nacionales y pues alguna u otra propuesta que tengamos. Vamos a hacer un concierto en homenaje de música con música afrocolombiana. Vamos a hacer una selección de la obra, para lo cual haremos las gestiones de derechos correspondientes para la lista de actualización de las 1.526 bibliotecas públicas del país. En el marco del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y los seminarios, la palabra tomada, se incluirá una línea temática sobre el pensamiento y la cultura afrocolombiana a propósito de la obra de Manuel Zapata Bolivella. Y aquí hay algo muy importante y los invitamos especialmente a ustedes, que dentro de las líneas de los estímulos que ofrece el Ministerio de Cultura hay una beca para investigación de los fondos de la Biblioteca Nacional y estará destinada en el año 2020 a investigación sobre Manuel Zapata Bolivella. El monto de este estímulo es de ocho millones de pesos. Y pues trabajaremos en cuanto a ver cómo logramos la publicación en formato digital. Hemos estado hablando con la Universidad de Vanderbilt, pero pues eso está supeditado a toda la gestión de derechos para ver cómo logramos tener en Colombia, en formato digital, parte de la colección que ellos tienen allá y pues todas las otras ideas que sean bienvenidas de articulación en el marco de esta mesa. Bueno, a seguir le doy la palabra al doctor Luis Carlos Castillo de la Universidad del Valle, que va a presentar un informe de una primera gestión que vamos a hacer a nivel internacional y que aspiramos repetir durante el 2020 y los años siguientes en varios ámbitos, ojalá en países africanos, en el Brasil, en el Caribe, en Europa, donde podamos ir, pero se van a dar cuenta de la importancia de lo que va a informar el profesor Luis Carlos. Bueno, yo quiero, en primer lugar, agradecer mucho la presencia de la señora ministra en esta instalación de la Mesa Nacional en homenaje a la vida y a la obra de Manuel Zapata Olivella. Tengo conocimiento que ha ido un trabajo intenso de las diferentes universidades, pero sin duda el impulso que nos está dando el Ministerio de Cultura en cabeza de la señora ministra es decisivo para que nosotros le digamos a la sociedad colombiana y a la sociedad latinoamericana de los aportes sustanciales que Manuel Zapata Olivella hizo y de su contribución en los diferentes campos de los estudios afrorraciales, de la antropología, de la lingüística incluso, cuando estuvo en el Congreso en Senegar en 1974, presentó una ponencia sobre las contribuciones lingüísticas de las diferentes lenguas africanas al castellano. Entonces, el legado es un legado impresionante y nosotros creemos que el próximo año le podemos comunicar a la sociedad colombiana el portento de hombre que fue Manuel Zapata. Por lo tanto, agradezco de mucho corazón el que la ministra nos acompañe y que además hayamos redactado este acuerdo que será público y creo, como lo dijo el profesor Múnera, estamos haciendo historia con la firma de ese acuerdo de la Mesa Nacional. Básicamente quería comentarles de una iniciativa que nos parece muy importante para la difusión a nivel internacional del año Zapata Olivella. La Universidad de Hollywood, que es la universidad afro más importante de los Estados Unidos, viene organizando en diferentes años congresos de orden mundial en los cuales convoca a los académicos, a los escritores e incluso a los activistas de los diferentes continentes para discutir en un foro de carácter mundial esas contribuciones. Este año, la Universidad de Hollywood le ha puesto el siguiente nombre a este encuentro internacional, Díaspora Africana, Desplazamientos y Movimientos, Historias, Políticas y Poéticas. Este congreso se llevará a cabo entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre y en el congreso, como las anteriores oportunidades, tendremos ponentes de África, habrán ponentes de Nigeria, de Etiopía, de Senegal, también ponentes de América Latina, de Brasil, de México, de todo el Caribe, de Haití, de Cuba y por supuesto también ponentes de Colombia, y ponentes norteamericanos de las principales universidades de los Estados Unidos, desde ponentes de la Universidad de Hollywood hasta ponentes de la Universidad de Harvard. En este encuentro hemos tomado la iniciativa, y hay que decirlo por iniciativa del profesor William Mina y del profesor Darío Henao, en que establezcamos una mesa en el congreso, una mesa internacional en la cual le comuniquemos a ese foro de carácter mundial sobre la diáspora africana a través de cuatro ponencias. La primera será la ponencia del profesor Darío Henao, en la cual le informará, tomará en ese escenario de carácter mundial, exactamente el año Manuel Zapata Olivella. Habrá otra ponencia que la hará nuestra comunicadora, Dana Rendón, quien habrá una ponencia sobre comunicaciones, medios de comunicación y conciencia identitaria. Dayan es una experta en comunicaciones y hará esa ponencia en nuestra mesa. Pero también el profesor William Mina hará una ponencia sobre repensar el Bicentenario desde los procesos y los sujetos afrodiaspóricos. Y yo, por mi parte, haré una presentación sobre las organizaciones afrocolombianas, resistencia e influencia de la guerra en Colombia, y el legado de Manuel Zapata Olivella a la historia de las organizaciones afrodescendientes en Colombia. Creemos, por supuesto, que lo fundamental de esa mesa es transmitirle a estos ponentes que son realmente intelectuales, activistas y escritores de los diferentes continentes, pero con una influencia profunda de la cultura africana, lo que estamos haciendo con este año de homenaje a Manuel Zapata Olivella. Muchas gracias. Bueno, hay un proyecto muy interesante e importante que es la Enciclopedia Afrocolombiana de las Ciencias Sociales, que es iniciativa del profesor William Mina de la Universidad del Cauca. Lo llamo para que le contemos brevemente en esta reunión a los asistentes sobre este proyecto que me parece y consideramos desde la mesa de la mayor importancia para la divulgación de este legado, no solamente de Manuel, sino de un sinnúmero de autores poco conocidos o casi que olvidados. Muchas gracias, Darío. Muy buenas tardes. De nuevo, un placer estar aquí, súper feliz, súper contento, súper emocionado. La primera sugerencia para seguir difundiendo el pensamiento de Manuel Zapata Olivella, yo sé que él desde la vida de Ultratumba está contribuyendo en todo eso. Y está sonriendo, como hacía él, ¿no? A carcajada. Llegó mi obra, ¿no? La obra de Manuel le llamo yo. Me están leyendo. Yo pienso que lo primero que deberíamos hacer era propuesta un premio literario que se llame Manuel Zapata Olivella, uno. Segundo, que en la Feria del Libro, yo se lo había comentado a Darío, a Hugo, a Sevillano y a la ministra, que un día mínimo esté dedicado a Manuel, pero en la Feria del Libro, con los mayores expertos de todo el mundo. Para que las personas, los asistentes, puedan percibir la dimensión, la altura y el significado de ese gran humanista afrodiaspórico, como yo le denomino en uno de mis libros. Tercero, la Universidad del Cauca, en la que yo trabajo, llevo 20 años. Ellos se van a unir, Darío, desde la rectoría. Y ellos me dijeron, William, reúne todo lo que tú has escrito de Manuel, te apoyamos y te publicamos el libro. Entonces, ya estoy terminando de corregir el texto. Cuarta iniciativa. Luis Carlos mencionó el evento, el que hay en Howard, pero en diciembre hay un evento mundial de la diáspora. Y ese es en la Universidad de Harvard, animado por De La Fuente, que es un cubano. Y yo voy a estar en ese evento. Y el texto, la conferencia que voy a dar es Un diálogo entre Juan Zapata y Manuel. Así se titula. Y el tema es también el Bicentenario. Cómo nosotros asumimos esos 200 años de aparentemente independencia y libertad. Algo que a Manuel le encantaba mucho. Nuestro proyecto libertario. Para mí el tema de chango es ese, ¿no? Una filosofía de la libertad. ¿Vale? ¿Qué es hacer política de esos sujetos apropiaspóricos invisibilizados? Todo el legado de… Yo le envié muchos textos a Walter Miñolo porque dijo que estaba interesado en Manuel. Yo dije que muchas cosas de las que ellos han planteado, la corriente de colonial, había que replanteárselas. Si se leía a esa gran bíblica, a ese gran texto clásico como es Changó, el gran putas. ¿Vale? Entonces, en resumidas cuentas, esas serían mis sugerencias y mi iniciativa para animar el pensamiento de Manuel Zapata Olivella. Decir solo una cosa antes de presentar en un minuto lo de la Biblioteca Afrocolombiana. Darío, que yo localicé a Gerardo Maloney. Él fue el que hizo el congreso con Manuel, ¿se acuerda? Del congreso de las Américas. Localicé en Perú al Chechicampo y ellos van a estar en el congreso en el 2020. ¿Se imaginan los que primero hicieron en el congreso la cultura afro, cultura negra? Empezando esa iniciativa que había empezado Dubois en 1905, cuando en Niagra, Canadá, vinculó a todos los afros y creó la afrodiáspora. ¿Vale? El panafricanismo, por favor. Ellos siguen esa idea. Entonces, que esos personajes estén en el próximo año es significativo, ¿no? Ayudará a ampliar esa dimensión. Entonces, en Uruguay me localicé al experto también en Manuel Zapata Olivella. Ya le enseñé en pelotas. Y él también va a estar en el evento, va a estar Cristina. Conocí a otro amigo de Panamá. Y él conoció a Manuel. Y le digo, yo hago la presencia de Manuel aquí, ¿no? Un capítulo de pasión vagabunda en los viajes de Manuel por Centroamérica. Localicé a una amiga en Italia, localicé a otro en Alemania. Todo por internet y así sucesivamente. De modo, Darío, que prepárese para recibir todos esos personajes. Eso en cuanto a Manuel, por favor. ¿Vale? Y lo de la biblioteca, que aquí el ministerio también nos va a ayudar. ¿Vale? Va a salir de una la presidencia Carmen Vázquez, por favor. Porque todos esos son créditos para ella, ¿no? Este es un proyecto que tenemos hace unos 10 años y nos ha estado apoyando el profesor Rafael Perea. Luis Carlos Castillo, el profesor Darío Venado. Y otros académicos nacionales e internacionales, ¿no? ¿Cuál es este proyecto? Pues queremos hacer una especie de renacimiento negro, no, un renacimiento afro. Como hicieron en Estados Unidos. Pero desde las ciencias sociales. Una revolución pacífica, sin derramamiento de sangre, el estilo Luther King, por ejemplo. Y son con ideas, con pensamientos. Manuel había dicho que los cambios hay que hacerlos en la academia y en la universidad. Y hay que, ya los afros habían probado absolutamente todo. Que solo faltaban eso, ¿no? Libros, ideas, cultura y conocimiento. Estamos en ese empoderamiento. La meta es que cuando vean a un afro por allí, no solo vean que es un cantante o un deportista, sino un filósofo, un científico, un intelectual, un creador. Esa es la característica para mí del homo sapiens, del antropos y del hombre. Entonces, este proyecto va a 45 volúmenes. Empieza con nuestro primer presidente de Colombia que escribió una novela que pocos conocen. ¿Vale? Empieza con él. Entonces, este es un proyecto que reúne los doctores en ciencias sociales, 30 y 15 autores clásicos. Entonces, empezamos a arrancar en el 2020 para contribuir a todo lo que está haciendo Darío, Alfonso, el Ministerio de Cultura, la OIM, poblaciones del Ministerio y lo que están haciendo los intelectuales, el curso del doctorado, ¿no? Difundir y desplegar lo que yo le llamo en uno de mis libros la creatividad y el elemento imaginario. Se me escapaba, ¿no? Aquí está Sergio Mosquera, uno de los intelectuales afro que yo más admiro. Él representa el volumen séptimo con su libro que se llama Descendientes y africanos en la independencia. Ese va de la mano del que escribió Múnera, ¿no? Mostrando esa mano, esa presencia invisible de los afro en la construcción de Colombia, en la construcción del país, ¿no? Entonces, allí están todas nuestras energías, nuestros esfuerzos, nuestra creatividad. Podemos, esperamos poder plasmar y materializar estos primeros 15 volúmenes el próximo año, ¿no? Entonces, cuando publiquemos los 45 volúmenes, haremos la gran revolución social que Colombia está necesitando. Y, por supuesto, académica y profesional. Muchas gracias. Bueno, ahí hay que convidar a Sergio Mosquera, de la Universidad Tecnológica de Chocó, para que nos cuente las perspectivas de trabajo que se tienen aquí ahora que estamos juntos en este emprendimiento del centenario de Manuel Zapato Oliveira. De nuevo, muy buenas tardes a todos los aquí presentes, todos los aquí convocados y convocadas. En esta perspectiva, entonces, de trabajar el 2020 en torno a Manuel Zapato Oliveira, estamos pensando, así como William lo anunció para algunos compañeros, amigos de Manuel, hacer algo también, pero a nivel nacional y poder convocar a personas que se encontraron con Manuel en Bogotá en esos años cuando muchos intelectuales del Pacífico y del Atlántico estaban subiendo a Bogotá. Y crearon un movimiento intelectuales que tuvo mucha incidencia regional. Entonces, quizá algunos de ellos ya se hayan ido, pero hay un legado que podemos rastrear, cómo este gran transhumante de ciudades, selvas, ríos y mares, pudo navegar por todo el Pacífico, por todo el Atlántico y dejar unos amigos con quienes compartieron muchas de estas inquietudes en torno a la nacionalidad y a la nacionalidad afro en particular. Entonces, estoy pensando en Nathanael Díaz, estoy pensando en Rogerio Velázquez, estoy pensando en Arnoldo Palacios, estoy pensando en ese tipo de intelectuales, digamos de esa primera generación que se entregaron a este trabajo en forma, como decían algunos de ellos, por la gente de uno. Esa generación hablaba por la gente de uno y todo lo que hicieron, lo hicieron por la gente de uno, se prepararon, volvieron, fueron intelectuales, digamos orgánicos, comprometidos con la región, comprometidos. Entonces, si podemos rastrear a Manuel a través de esos amigos, de ese legado, es decir, la amistad que unió siempre a Manuel con Rogerio Velázquez, que lo lleva a Manuel a escribir esa novela sobre Manuel Saturio Valencia, el fusilamiento del diablo, ¿ves? Entonces, hay entre ellos una conexión, hay entre ellos un interés de visibilizar justamente la lucha, la rebeldía de un hombre como Manuel Saturio Valencia en el Chocó, que en 1907 rompe, pues, todos los paradigmas constituyéndose, entre otras cosas, en el primer juez negro de América. Entonces, ahí uno encuentra en esas pesquisas la presencia de Zapata, la presencia de Rogerio y lo que se unía en común. Entonces, desde Quibdó, desde la Universidad Tecnológica del Chocó y concretamente desde el Centro de Memoria Afrodiaspórica Muntú-Bantú, queremos tener ese espacio para hacer complicidades en torno a la construcción, al ideario de un nuevo país. Muchas gracias. Bueno, la propuesta que hace Sergio es muy importante para el Congreso, además de las cosas prácticas, es que tenemos que hacer dentro del Congreso un simposio dedicado a la generación de intelectuales colombianos que compartió con Manuel muchas de las luchas y de las iniciativas desde los años 40. Él las mencionó a algunos y creo que es un tema clave y fundamental poderlo hacer. Vamos a hablar con Mauricio Burgos, de la Universidad de Córdoba. Quiero que hable de un proyecto que está en construcción, que es el de la Cátedra Itinerante Manuel Zapata Olivella. Este proyecto lo vamos a realizar coordinado por Mauricio con la Universidad de Cartagena y con la Universidad del Valle para que de ahí se puedan hacer propuestas a otras instituciones nacionales o internacionales y fundamentalmente para poder ofrecer diplomados, especializaciones a nivel de la educación secundaria para profesores de secundaria, que es un campo que hemos pensado es fundamental en esta labor de divulgar la obra de Manuel. Bueno, lo primero que hay que señalar con las buenas tardes para todos es que todo esto es culpa del maestro Darío, ¿no? quien desde el año anterior sedujo a diferentes instituciones para poder hacer hoy el lanzamiento oficial del año Zapata Olivella. Y quiero agradecerle a él y a todo su equipo que, sin lugar a dudas, sin ese impulso, no hubiéramos podido lograr el compromiso de diferentes instituciones y, por supuesto, el compromiso de la Universidad de Córdoba. Bien, es importante señalar varios elementos que como Universidad de Córdoba estamos aportando. Lo primero, nosotros firmamos el 22 de mayo de este año la Declaración Córdoba. Fue la primera declaración en torno al impulso del año Zapata Olivella y a los diferentes compromisos que como institución teníamos, en este caso a cargo. Lo segundo fue que en el marco del evento del Seminario Internacional del año anterior nos quedó una tarea. La tarea tiene que ver con la creación de la Cátedra Internacional Itinerante Manuel Zapata Olivella. Para poder llegar a la cátedra ya diseñamos el diplomado en Manuel Zapata Olivella. Ese diplomado va a tener la participación de las tres universidades, Universidad de Córdoba, Universidad del Valle y, por supuesto, la Universidad de Cartagena. Diplomado que se va a ofertar en las tres instituciones y que arranca en el primer semestre del año 2020. Entonces, ese diplomado lo vamos a liderar, las tres instituciones, y esperamos que sea la base, el insumo, para la creación de la Cátedra Internacional Manuel Zapata Olivella. Lo segundo, asumimos la tarea de la creación de la Ruta de las Letras. El día de hoy salió una publicación en El Espectador, los invito a todos a que la puedan ver. En esa publicación, el profesor Michael Palencia Roch, de la Universidad de Illinois, quien había estado el año anterior acá en Cali, estuvo acompañándonos en la Ruta de las Letras, que es la salida de Lorica por el río Sinú, que es un viaje mágico, un viaje maravilloso, viaje que el día 18 de marzo vamos a hacer con los invitados internacionales al seminario en Cartagena. Todos están cordialmente invitados. No sé cómo vamos a conseguir, Maestro Munera, tantas lanchas para el personal que va a llegar, pero ya diseñamos la Ruta de las Letras, Manuel Zapata Olivella. Insisto que es un viaje maravilloso al mundo de Manuel Zapata Olivella, del primer Manuel. Y sobre ese primer Manuel van ustedes a conocer de primera mano a Goyo, a Mocho, y a todos los personajes de Tierra Mojada. Ese viaje por el río, desde Lorica, desde el puerto de Lorica, que sale a la desembocadura, que permite conocer todo el tema de la lucha de la tenencia de la tierra en los secos, toda la producción del arroz y, por supuesto, el personaje mágico del currao. Y luego, ya la salida hacia la bahía de Cispatá, que es donde cerramos con un sexteto que el Maestro Manuel Zapata Olivella escuchaba cuando viajaba a San Antero. De manera, pues, que ahí está abierta la ruta como una posibilidad de conocer, de vivir a Manuel, de estar muy cerca de Manuel y, por supuesto, reencontrarnos con esas cenizas de Manuel que fueron lanzadas en el río Sinú. Entonces, ese es un proyecto que ya están dando, todos están cordialmente invitados y donde la Universidad de Córdoba viene liderando ese capítulo. Y lo tercero que quiero anunciarles es justamente la motivación que el Maestro Darío nos ha hecho sobre el primer Manuel. ¿Qué pasa con el primer Manuel Zapata Olivella? Ese proyecto también va andando. Ya hay un texto bastante avanzado y queremos entonces dar a conocer, en el mes de marzo esperamos, la publicación de ese primer Manuel, de ese Manuel que nace en Lorica y sobre todo la influencia que de manera directa recibe de Antonio María, su padre, pero que también recibe de su madre, Edelmira Olivella. Entonces, tenemos ese gran reto como universidad, estamos totalmente comprometidos y esperamos que las noticias que vengan para conmemorar, para celebrar a Manuel sean las que este país nunca le dio en el marco de esa deuda histórica que quedó completamente con él. Entonces, ese es nuestro compromiso como universidad y esperamos no ser inferiores a él. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí un invitado que en la carrera no está en la declaración, ahora anexamos esa página. Se trata de un gran investigador de la literatura colombiana, dirige el doctorado de literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira y su maestría hace muchos años. Hemos sido compañeros y cómplices de muchos proyectos y él va a hablar de algo que va a ser muy importante, seguramente la Biblioteca Nacional nos puede ayudar, que es cómo va el trabajo para digitalizar completa la revista Letras Nacionales. Bueno, muchas gracias. Continuando con lo que decía ahora Darío, de una vez públicamente le pido la colaboración a la directora de la Biblioteca Nacional porque es crucial su ayuda para ese quijotada, este trabajo que estamos haciendo y que lo anuncio aquí como tal, nos comprometemos a hacer la digitalización completa de los 42 números de Letras Nacionales, ya que muchas cosas son desconocidas de Manuel. Una de las que más es desconocida es precisamente la labor de divulgación que él tuvo, muy quijotesca, de hacer esta revista por donde transitó gran parte de la intelectualidad colombiana, pintores, poetas, narradores, de modo que en el doctorado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira ya estamos haciendo ese trabajo. Ya por lo menos tenemos adelantado un trabajo muy importante y es la lectura completa de los 42 números con la idea de hacer no sólo la digitalización de la revista, sino una especie de reseña crítica de la obra completa y un índice analítico de la revista que permita a los investigadores. Es un poco doloroso decir que muchas revistas en Colombia son conocidas por lo que han hecho. Una de las más desconocidas y de las más importantes en su momento fue esta de Letras Nacionales, una contribución enorme que hizo el escritor y nosotros estamos muy entusiasmados con un grupo de investigación del doctorado, de la maestría también, que nosotros hemos llamado narrativas excéntricas, en el sentido que no son del centro, y que corresponde a la literatura, a la narrativa afrocolombiana. De modo, pues, señora directora, que estaré visitándola muy en breve para que firmemos una declaración de colaboración. Gracias, Darío. Bueno, yo simplemente quiero informar como iniciativa del Centro Virtual Isaacs destacar el trabajo del ingeniero de sistemas de diseño y la coordinación de la ingeniera Magdalena Castro. Está pronta la web Zapato Olivella. Es esta que está aquí, se pueden abrir ya algunas cosas como para decir, existen, ya la esta está promocional, vamos a tener ahí las fotografías de las distintas etapas de Manuel, vamos a tener multimedia, vamos a tener el simposio pasado dedicado a Manuel, va a estar ahí completo, además de la publicación en el libro, va a estar ahí. Esperamos con William Mina poder subir, por ejemplo, el congreso que él hizo en Popayán en el 2015 y ver con los Estados Unidos y algunas otras instituciones qué otro tipo de materiales importantes pueden estar ahí. Las memorias de los congresos de las culturas negras de América quizás se encuentren las del Brasil, las de Panamá, vamos a ver si Gerardo Malone que iba a venir el año pasado que anunció William por razones de salud, ojalá este año que viene pueda venir, a ver si podemos colocar esas, sé que el congreso de Dakar del 74 se consigue en presencia africana en París, o sea, todos ese tipo de elementos los vamos a colocar, hay un trabajo muy bello que es este, tras las huellas de Manuel que es en dibujos animados de manera muy sencilla, eso es pensando en una línea que tiene un futuro extraordinario que es hacer pequeños y pequeñas historias para niños y jóvenes las obras de Manuel. Estuvimos en Lorica grabando con el equipo de Telepacífico y nos llamó muchísimo la atención la representación que hicieron los niños de una escuela de las fábulas de Tamalameque, ahí hay una labor extraordinaria, un músico nuestro, el Tascón, el que ustedes vieron hoy, va a tratar de musicalizar algunos de estos relatos y Bonifacio Fogo, uno de los grandes contadores de historias africanas que nos visitó el mes pasado, se llevó a mano, esto es puro diseño gráfico, recorriendo Centroamérica mientras realiza distintos oficios para sobrevivir, desde Cartagena parte rumbo a Panamá con la idea de trabajar como obrero en la zona del canal, después, en su tránsito por Guatemala, el hambre lo empuja a ganarse el pan como ayudante de limpiabotas, albañil e incluso en una ocasión se hace pasar como boxeador, en México se gana la vida como actor, anestesista y ayudante de hospital psiquiátrico, en esa etapa empieza a colaborar en distintos medios periodísticos, ese trayecto continúa en Estados Unidos donde se acerca la cruda realidad social de los afroamericanos en ese país, allí sienten carne propia la discriminación racial, sobre sus experiencias en esas tierras publicará posteriormente su libro He visto la noche, Bueno y a propósito de esto quiero decirles la semana pasada se defendió una tesis sobre He visto la noche y pasión vagabunda en donde un estudiante muestra como el hambre se volvió una forma de practicar y reconocer al otro la solidaridad humana y la forma de él situarse frente al mundo, el trabajo que hace Manuel recorriendo Centroamérica, después México y los Estados Unidos es extraordinario. Yo creo que no existe por lo menos en la literatura de viaje contemporánea colombiana una cosa tan desgarradora, tan profunda, tan humana como esos relatos de viaje de He visto la noche y pasión vagabunda. Ese es el tipo de cosas que tenemos que rescatar y por eso la web Zapata Olivella aspira a que tengamos todos los aspectos posibles de desarrollo sobre su obra y me parece que esta es una muy importante sobre todo para llegar a las nuevas generaciones. Es un trabajo que queremos hacer y decirles que ya lo hemos hablado con la ministra que nos haga el puente con la ministra de educación porque una de las de las profesoras de nuestro grupo de narrativa está diseñando cuatro cursos virtuales o como llaman hoy MOOCs para colocar en red y para que ellas sirvan de materiales para los profesores de la educación secundaria porque en lo que he recorrido del país la la carencia que que se que es que es evidente es que hay muy poco material no solamente sobre Manuel sino sobre las tradiciones y las culturas afrocolombianas es decir la cátedra la cátedra de educación étnica existe pero realmente todas necesitan el material y ese es un trabajo de la de la academia nosotros somos los llamados a hacer esto por tanto la obra completa va a estar instalada en esta página la recepción y todo lo que se haga ahí y aspiramos a que ella esté alojada hablaba con la directora de la biblioteca nacional para que la enlazaran ahí y nos ayudan a que esto se enlace en otras portales educativos el caro y cuervo por ejemplo tiene oficina en madrid y nos ofreció poder enlazarlo en el centro virtual cervantes de madrid o sea que estamos hablando de unas posibilidades infinitas que brindan hoy la la utilización de las nuevas tecnologías de la información y y así podríamos llegar no solamente a los públicos nacionales sino de otras de otras partes del mundo en donde seguramente tendríamos una gran recepción la doctora Diana Patricia le agradezco su presencia sé que si no se vaya la va a dejar el avión claro que si había casi atrás la veré bueno vamos a vamos a llamar aquí ya para de manera más breve algunos de nuestros invitados para que vamos redondeando pues lo que estamos haciendo yo quiero llamar a dos músicos que han hecho una labor muy importante y que constituyen una contribución al grupo que yo dirijo que es el grupo de narrativas y es estamos haciendo un esfuerzo por relacionar teatro música y literatura y entonces en primer lugar quiero que Alberto Guzmán nos cuente en qué consiste y cuáles son las perspectivas de la ópera maafa y a seguir llamo a Héctor Tascón que también tiene un proyecto muy interesante en el terreno de la investigación que él realiza bien buenas tardes muy brevemente quiero tratar de contarles que la idea de asociar la música con la celebración de Manuel Zapata Olivella la celebración en general pero en particular en la celebración del centenario surge de una de una charla en la que pusimos de presente que no es posible esto es como un postulado que puede ser discutido ampliamente consiste en decir que no es posible pensar la cultura afroamericana por fuera de la música la razón fundamental es que en las culturas africanas en general digo en plural porque son muchas culturas un común denominador es que los elementos de la música no funcionan como en otras comunidades como un simple elemento de distracción de diversión de esparcimiento sino que tienen un contenido profundamente religioso tienen un contenido profundamente cosmológico la música es una manera de relacionarse con la presencia del ser humano en el mundo es una manera de expresar esa actitud maravillosa que es el asombro frente a los misterios del universo eso en las culturas africanas funciona de una manera directa inmediata sin los mecanismos de la racionalización sino directamente asociados con la emoción todo eso llegó en la diáspora américa y digamos el desarrollo del capitalismo pero obviamente que esto es un tema mucho más complejo simplemente lo voy a anunciar el desarrollo del capitalismo desafortunadamente en los siglos de esa colonización ha convertido simplemente esos elementos que son profundamente religiosos en elementos simplemente comerciales nosotros somos víctimas de una extraordinaria comercialización cuando digo comercialización quiero decir una banalización del sentido de esas músicas de origen africano la ópera maafa la palabra yo lo decía esta mañana la palabra maafa maafa quiere decir un gran desastre porque la diáspora fue un gran desastre ha querido ser la expresión desde la música artística específicamente dentro del mundo lírico la ópera es la expresión lírica que reúne la literatura que reúne la danza que reúne el teatro etcétera para hacer primero que todo el homenaje a Manuel Zapata y en segundo lugar para tratar de recoger desde el punto de vista de la expresión teatral musical los contenidos más poéticamente profundos de esa obra Changó y Gran Putas de Manuel Zapata hay muchas maneras yo he escuchado varias definiciones de lo que es esa obra magna de Manuel Zapata él mismo decía que Changó y los protagonistas de Changó son los dioses ahora escuché decir que Changó es una filosofía de la libertad yo creo que Changó el Gran Putas es todo eso entonces nosotros queremos que adicionalmente haya una invitación para que empecemos a luchar contra esa división en compartimentos estancos de las artes pareciera a veces que la literatura está divorciada del teatro el teatro divorciado de la música la música de la pintura y el pensamiento de Manuel no era un pensamiento disociador de las artes sino unificador esa construcción del ser humano tiene que hacerse necesariamente con una visión orgánica integral de todas las expresiones del espíritu humano la ópera MAFA va a ser digamos en el sentido más particular una de las manifestaciones artísticas en la celebración vamos a hacer la creación de la ópera en el marco de la celebración de los 75 años de la Universidad del Valle en junio del 2020 y después en el segundo semestre la ministra de Cultura me acaba de confirmar que la próxima semana ella va a elaborar la programación del Teatro Colón de Bogotá y va a incluir una representación de MAFA en ese itinerario del Teatro Colón en el segundo semestre del año 2020 lo tendremos también presente la ópera en el marco del Congreso o simposio que se celebrará a finales de octubre y bien eso es como la información básica gracias bueno buenas tardes gracias por llegar hasta este momento yo no conocía mucho a Manuel hasta que conocía a Darío y después de que uno conoce a Darío conoce a Manuel y se empieza a enamorar de una gran cantidad de cosas y como lo decían ahora encontrar un pensador de ese calibre pues definitivamente nos atrapa y mi área de investigación tiene que ver con las músicas tradicionales y he trabajado sobre la interpretación de la marimba de Chonta y la narración un poco recogiendo aquello que hacen los africanos que es utilizar el instrumento para narrar historias entonces la manera de comunicar la sabiduría de cada uno de ellos es un instrumento narra una historia pero se conecta con el instrumento bueno esa es mi área de estudio lo que queremos hacer ahora es a través de algunas de las fábulas que escribió Manuel creo que son 20 más o menos hacer una musicalización a través de la narrativa o sea narrar y contar esas historias con diferentes instrumentos tambores marimbas sinfónicas marimbas de Chonta y convertir eso también en un espacio de interpretación bueno eso es como mi trabajo estamos articulando el grupo de investigación del conservatorio de Cali a esta iniciativa y para mí es realmente muy emocionante estar en este espacio y poder entrar a intervenir desde las músicas tradicionales estas fábulas y esperamos que puedan hacer parte más adelante de algunas de estas muestras y también hacerlas parte de las actividades artísticas que se desarrollarán el próximo año Darío muchas gracias por mostrarnos a Manuel bueno para las ferias del libro del próximo año prácticamente va a ser una una corriente generalizada de homenajes a Manuel y creo que eso va a ser muy importante pero tenemos aquí una representante de la feria del libro Botá María Juliana Molina con la que ya hemos hablado y con la directora Sandra Borda para que nos cuentes un poquito de lo que va a ser la presencia de Manuel en la feria internacional del libro de Botá en la Filbo sí la directora se llama Sandra Pulido bueno buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación Darío ha sido muy enriquecedora he aprendido muchísimo de ustedes hoy y creo que con todo lo que les he oído he logrado concretar una agenda para lo que pienso podría ser el gran evento Manuel Zapata Olivella que podemos tener en la feria internacional del libro de Bogotá yo les voy a dejar esto a modo de idea para que ustedes lo piensen para que terminemos de desarrollarlo con Darío y con William veo absolutamente viable la posibilidad de tener el día Manuel Zapata Olivella tendría que ser entre el fin de semana para que en realidad todas las personas puedan participar así que es seguramente uno de los dos sábados de la feria la feria es entre el 21 de abril hasta el 5 de mayo entonces yo pienso que tal vez el sábado 25 podría ser un buen día y la propuesta que se me ocurre y que tenía ya algunas ideas que hemos hablado con Darío y que termino de construir gracias a haber estado acá con ustedes es la siguiente pienso de 9 a 11 podemos tener una cátedra Manuel Zapata Olivella con uno de ustedes que nos acompañe para todas esas personas que están interesadas en oír en oír a los profesores de acá que no tenemos en Bogotá todos los días hablándoles de Manuel Zapata de 11 a 12 se me ocurre hablar sobre mi intubio oralitura en la obra de Manuel Zapata Olivella de 1 a 2 vamos a tener un evento que ya habíamos hablado con Darío que se llama se va a llamar Que Viva el Changó que es en uno de los formatos que tiene la Filbo que es libros para comer lo que hacemos es en esos eventos es que se habla de una obra literaria y se cocinan los platos relacionados algunos de los platos relacionados con esa obra entonces es como una gran celebración del Changó estoy pendiente de una propuesta del Ministerio de Cultura que nos va a hacer para este día que la podríamos poner de 3 a 4 de 4 a 5 sería maravilloso si ya se pudiera presentar el documental si se llama Zapata del Gran Putas no sé si eso lo pudiéramos gestionar Darío que pudiéramos hacer esa presentación y cerrar con un evento que tenemos que se llama Somos Marimba en ese evento lo que queremos hacer es hablar sobre cómo la marimba nos narra y hemos estado hablando o va a estar hablando con Harold Muñoz que es un escritor colombiano vallecaucano que tiene un libro sobre la marimba el Sina Valencia que es una escritora afro que ha escrito mucho sobre la marimba y la influencia y queremos tener a Candelario o tal vez a Herencia de Timbiquí para que nos acompañen con un gran cierre y me hace falta alguien que nos hable sobre la música y la marimba en la obra de Manuel así que esto es lo que he recogido de hoy y lo que me encantaría si que acaba de pasar eso pensé que pudiéramos terminar de construir con todos ustedes Bueno, es una maravillosa noticia que recibimos de la Coordinadora General de la Programación Académica de la FILBO porque la directora está está por fuera del país Bueno, antes de darle la palabra a algunos comentarios que ustedes quieran hacer yo he invitado a alguien muy importante para lo que nosotros queremos mostrar y que tiene que ver con un elemento que Manuel junto con su hermana Delia trabajó mucho las danzas de este país recuperar la memoria dancística del país el folclor colombiano se recorrió este país de arriba a abajo por todas las regiones el libro que deja que dejó Delia es una belleza recogió con descripciones con planimetría todas las danzas de este país quiero decirles que ya está la primera investigación completa de los archivos de Delia Zapata Olivella y sus investigaciones en el Instituto Popular de Cultura en la labor que hicieron dos profesores Nelson y Chile y Sam Mosquera ya nos la entregaron ya estamos en la fase de diseño para que todos esos materiales de esas investigaciones de campo las grabaciones que ellos hicieron puedan ser de consulta abierta para quienes quieran continuar en este trabajo y ahí se abre un campo extraordinario por eso yo lo conocía como escritor pero no sabía de que también trabajaba la danza africana tiene un taller muy importante en Barranquilla por eso está aquí Julio Laciregui un gran escritor colombiano que vivió 30 años en París y desde allá conoció muchísimo esta faceta tan importante como es la danza africana tiene algunos libros y estuvo dando un taller ayer en el Instituto Popular de Cultura bueno muchas gracias muy conmovido y emocionado de estar aquí gracias a la invitación del profesor Darío Henao yo conocí a Manuel Zapata en París cuando fue por la traducción de su libro Levanta Temulato que el Senado de Francia le dio una medalla por los derechos humanos lo estuve acompañando y yo había leído en Chimanas en Santo cuando estudiaba en la Universidad de Antioquia hacíamos teatro y queríamos adaptar en Chimanas en Santo al teatro bueno eso no se llevó a cabo y desde esa época la obra de Manuel ha influido en mí aunque no he leído la mayoría de los libros porque no se consiguen o no pero ahora ya renace la esperanza de poder leer muchos de los libros recientemente leí en Chambacú Corral de Negros me encantó me conmovió y pensé en un escritor palenquero reciente que se llama Uriel Cassiani que acaba de publicar una novela es el primer escritor de Palenque un joven que habla del barrio La Candelaria en Cartagena que es el barrio que ha reemplazado Chambacú un barrio que está al lado de la Ciénaga de la Virgen donde no hay recursos donde hay muchos malandros donde hay muchos jóvenes que quieren ser boceadores cantantes y que Uriel Cassiani pues es un heredero de Manuel entonces yo también me declaré mulato cuando 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 supe que Manuel se consideraba un mulato y no un negro sino un mulato y yo dije bueno mi padre también es bastante mulato yo nací blanco porque rosado o color marfil todos estos colores que le dicen a los blancos y que no se sabe realmente que es un blanco y que es un negro y he escrito algunos libros y una una profesora de la Universidad de Miami dice estrategias de ennegrecimiento en la obra de Olaciregui entonces yo decía pero ennegrecimiento y veo también que en inglés se dice darkening para hablar de la obra de Manuel hay un ensayo sobre la obra de Manuel y entonces me parece un término inadecuado y un poco limitado mentalmente porque no se trata de que queremos ennegrecernos sino que queremos saber qué nos aportó el África por qué queremos ir a África porque yo fui a la isla de Gore que cuando leí en el prólogo del profesor Darío que Manuel había ido a Gore y que le había pedido al presidente Senghor dormir en esa cueva de la fortaleza donde estaban encerrados los futuros fundadores de América fundadores a palo de América que venían para acá y que nunca más iban a regresar yo fui a Gore también y no vi la cueva pero sí estuve viendo esa isla que es muy pequeñita y muy bella y todo esto a uno lo inspira para crear y para buscar entonces lo que tú decías de la danza bueno yo estoy dispuesto yo participé el año pasado en un programa del Banco de la República que se llama Leer el Caribe se me ocurre que se podía hacer como leer a Manuel Zapata e ir a las escuelas del país varias escuelas a los colegios de bachillerato para decir leer a Manuel Zapata entonces cada escritor escoger algunas personas para que cada uno explique un libro y lo presente ante los estudiantes de bachillerato y de las escuelas no de las universidades y que se haga esto como una cátedra pequeña para porque Manuel decía que la la educación en Colombia en las escuelas no seguía siendo deficiente en cuanto a enseñar el aporte africano e indígena en el colegio a nivel de colegio así que esa es una idea que les propongo y la otra idea es ir a San Jacinto Bolívar la tierra de la maca y de las gaitas porque Manuel fue allá a buscar a Toño Fernández cuando se iban a ir para Europa que duraron dos años o más recorriendo Europa Toño Fernández en un disco dice allá a Delia Zapata en Cartagena entonces los actuales gaiteros pueden interpretar las músicas que Manuel escuchaba en esa época cuando estaba vivo el gran Toño Fernández o sea que se puede hacer un trabajo de investigación que ya se está haciendo por parte del profesor Numa Armando Gil profesor de filosofía en el Universidad Atlántico San Jacintero tiene una investigación sobre sobre esta gira que hicieron los gaiteros de San Jacinto con la Negra Grande de Colombia entonces se podría tratar de recrear lo que ellos o lo que Manuel o Idelia oía y por aquí en esta revista una revista que se llama Magazine del Caribe hay una entrevista con Manuel donde le dicen que Manuel andaba en esta gira y entonces dice dice que le pregunta Roberto Montes Mateo el escritor le dice bueno que actividades tenías tú en las danzas y dice yo nunca fui particularmente activo porque según Delia no tenía oído musical en una oportunidad en Berlín un reportero trató de identificar mi participación en el grupo me preguntó si yo era el director le dije que no que era mi hermana Delia que si era músico le dije que no entonces que hace usted soy el domador de estas fieras le dije me encargo de las circunstancias que se plantean en una organización de esta clase de las necesidades del vestuario transporte alojamiento etcétera entonces podríamos recrear simbólicamente esa ida de Manuela San Jacinto Bolívar a buscar al gran Toño Fernández que era joven en esa época y tratar de grabar con los actuales gaiteros yo conozco un decimero muy bueno que se llama Rafael Pérez García que hace unas décimas muy como clásicas hispanas pero que él es un campesino tiene unas décimas muy bellas allá al tabaco la situación en los Montes de María se podría rescatar eso se podría hacer un CD un disco con las viejas canciones de los gaiteros de San Jacinto que escuchaba Manuel y que le gustaban a Manuel y en cuanto a las danzas también se pueden recrear algunas danzas folclóricas y hacer talleres en los colegios con las danzas africanas o sea se abre una gran perspectiva con este año se pueden programar en algunas partes en algunas ciudades y lo de la cátedra itinerante o trasumante o nómada se puede llevar a las universidades de Barranquilla de Santa Marta para que los especialistas en la obra den unas conferencias en cada universidad una cosa de dos días un día para que aporten los investigadores me parece que son las propuestas que yo podría hacer especial lo de los gaiteros San Jacinto está el gran Adolfo Pacheco que tiene varias composiciones donde habla del aporte senegalés del aporte negro a la música y que se podría invitar al maestro Adolfo Pacheco que es un gran compositor eso era lo que tenía que decirle gracias bueno tenía que estar aquí Barranquilla muy importante lo que ha planteado Julio yo quiero llamar aquí a los yo dije esta mañana los zapatistas o las zapatadas mejor a las zapatadas quiero que Harlen venga Gustavo la sobrina de Manuel para que demos una pequeña declaración porque el espíritu que ellas representan de alguna manera han sido también para nosotros un aliciente un acicate en todo esto que estamos haciendo por eso Harlen ¿por qué no vienes hasta acá? y Gustavo que tiene es un antropólogo que fue yerno de Manuel toda la vida hasta que Manuel se fue y que le conoció quizás de los que estamos aquí más que nadie además de de su hija Harlen entonces yo quiero que ustedes pues hablen un poco de esto y de las perspectivas que ustedes sienten que estamos si estamos bien o no digan si el rumbo si vamos bien de rumbo porque a veces no hay que consultar a los mayores bueno no tan mayores pero sí con ellos ya se volvieron de mi familia son entrañables y entonces estamos trabajando siempre del lado de ellos entonces ¿quién quiere hablar primero? bueno primero que todo agradezco a todos a Darío a la Universidad del Valle a la ministra que para mí es un honor porque es una persona de mi color y una gran influencia que hubiese sido para mi padre hoy así como cuando llegó Obama al poder ustedes no se imaginan la dicha de él cuando supo que era un presidente negro por eso para mí también es como recordar hoy a la ministra en este acto y en cada uno de ustedes el gran aporte que van a hacer a que los 100 años porque mi padre a ver tuvo una nieta que se llama Juliana es mi hija la mayor Juliana nació el mismo día que mi papá y otra de las cosas que les debo contar acá es que Gustavo va a ser abuelo también y ya sabemos que es hombre y seguramente van a ser también para esta misma época en marzo bueno todo este legado ay de usted ni se imagina la el el sentimiento que yo siento porque yo alguna vez le decía a él son muchos años dedicados a tu raza a tu gente a tus cosas pero nos ha dejado un poco esa parte no la compartía mucho yo con mi padre yo sé que es lo más normal del mundo pero siento hoy en día cuando los veo ustedes aquí reunidos después de tantos años que el esfuerzo el el dinamismo la energía la interesa y sobre todo el gran amor que le tuvo a cada uno de los colombianos sean blancos negros o indios de verdad gracias yo muy brevemente reafirmo y reitero lo que es mi oficio en este proyecto darle respaldo a Darío agradecerle a la Universidad del Valle al centro virtual a Darío a Magdalena y a todos los investigadores y hablando con Harlem con mi hijo Karib que es el representante legal de los derechos de autor reitero reiteramos se donan los derechos de autor al centro virtual y a la Universidad del Valle de todas las obras publicadas y un gran reconocimiento a la labor de Darío no me canso de repetirlo porque esperamos que el próximo año la obra resurja y traspase fronteras que es lo que él quisiera con Ixau si tenemos un 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 impase la idea de él con Ixau siempre fue publicarla en una gran editorial en una gran editorial y los herederos directos Harlem sus hijas y mis hijos tienen lo mismo por eso nos reservamos el derecho de los dos textos inéditos que hay Ixau y tambores en la noche que es un título tentativo que hay porque él en sus originales tiene dos títulos entonces excluimos a Ixau y a tambores los derechos de todas las otras publicaciones para la Universidad del Baño muchas gracias Bueno yo creo que este es el final de esta jornada por supuesto vamos a tener que recoger en cada región los miembros de la mesa nacional vamos a por supuesto a vincular a otros no está la Universidad Nacional la vicerrectora de investigaciones Luz Teresa Gómez no pudo asistir seguramente pueden venir la Universidad de Nariño pueden venir otras universidades de la Costa Atlántica nos interesa mucho la Universidad del Atlántico y otras universidades inclusive privadas que han querido y han manifestado su deseo de participar en esto pero había que comenzar con un grupo que ya se ha consolidado que tiene objetivos comunes que tiene ya un proyecto y que con la jornada del día de hoy le damos pues formalmente nacimiento a esta idea que acarizamos de hace algunos años y que hoy yo creo que será una realidad estoy absolutamente convencido porque voy a confesarles una cosa ahora que estuve la última vez que estuve en Sanantero en la bahía de Cispata fui a la punta donde Manuel tenía su casita donde se iba a veces a descansar y me puse punta rebugina me puse a hablar con él y le dije hermano yo estoy metido en un lío muy tenaz yo me he puesto a inventar cosas que es mi característica y por aquí por allá y usted me tiene que ayudar hermano usted es hijo de changó de modo que no me haya tirado a mí en la mitad y yo creo que él me dijo si no te preocupes adelante entonces yo cada que que me meto en estos líos yo pienso yo pienso en Manuel y en todas las deidades que lo acompañaron él una vez en la bahía de Santa Marta me dijo que él era un hombre absolutamente seguro porque él era hijo de changó les iba a comentar que entre las cosas por ejemplo si si yo vía mi papá gritaba changó se tronaba changó todo era changó en mi casa el desayuno el almuerzo los temblores todo changó nosotros llegábamos asustadísimas porque le teníamos miedo a esos tipos de de movimientos telúricos etcétera pero él gritaba changó yema ya ya seguramente igual debe estar diciendo por este gran triunfo que ha conseguido con cada uno de ustedes gracias 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 bueno entonces les agradezco mucho aquí hay una sobrina una sobrina amada de Manuel buenas para todos yo agrego pidiéndole a mi diosito santo que le dé salud y vida a este señor que tengo aquí a mi lado para que concluya todo este trabajo que mi tío Manuel desde allá donde está le metió en su corazoncito y se lo puso a para que iniciara este trabajo y que dios lo lo conserve lo conserve para que termine concluya y que esta semillita de de literatura de amor a tío se lleve hasta el final no saben la emoción esta mañana cuando oí el himno nacional se me vino a la mente mi tío yo lo sentía a mi lado que hasta las lágrimas se me salieron sabiendo que porque yo pasé con él allá en Lorica ciertas circunstancias situaciones difíciles para él yo además de ser sobrina soy ahijada y siempre me concluía conmigo su negra mandinga me decía donde está mi negra mandinga para que le colaborara con lo que él requería y pasé tristezas junto a él cuando él llegaba allá a Lorica a solicitar ayuda económica para su trabajo o alguna cosa y me engrandece me engrandece tengo el corazón grandote lleno de alegría con este señor y con todos ustedes que cada uno ha puesto un granito de arena para que esto sea grande 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 gracias en nombre de la familia Zapata Suárez aquí mi hermana somos ocho hermanos en nombre de todos ellos gracias por Lorica gracias por mi tío gracias bueno pues las gracias infinitas hay que dárselas a Manuel por esta familia tan hermosa que que nos ha dejado habrá muchas cosas que seguir conversando y habrá en cada región oportunidad para que los proyectos se vayan se vayan materializando se vayan desarrollando estaremos pues en la reunión del 29 y vamos a establecer con todos ustedes un boletín dijéramos informativo cada que hayan cosas que valga y sean importantes que ustedes conozcan y vamos a tener una línea de comunicación directa a través de la página y de y de Zapato Olivella quisiera pues que nos fuéramos de aquí con con la firme convicción de que haremos un gran un gran año Zapato Olivella en el 2020 y bueno despidámonos como se despediría a Manuel que viva Changó y mucho a Che la Universidad del Valle y el Ministerio de Cultura les agradecen la asistencia a este evento y los invitan a seguir participando activamente en la realización de las actividades del año Manuel Zapato Olivella año 2020 que tengan una feliz tarde muchas gracias